Agenda Presidencial, miércoles 12 de julio de 2017. El presidente Salvador Sánchez Serén realizó la entrega de 10 ambulancias tipo 4x4 a Unidades Comunitarias de Salud Familiar USCF. Las nuevas ambulancias trabajarán formando circuitos ubicados en 28 unidades comunitarias de salud familiar y 3 hospitales nacionales. Las 10 ambulancias que entregamos hoy, completamente equipadas, son fruto de una inversión de alrededor de 800 mil dólares, lo cual confirma nuestro propósito de servir a la ciudadanía con calidad, calidez, como lo establece nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo. Fosalud ha sido una de las instituciones claves para avanzar en la reforma de salud, iniciada desde el 2009, llevando los servicios médicos hasta los territorios más alejados. Como Fosalud, seguimos comprometidos para fortalecer las emergencias médicas, donde las instituciones que prestamos servicios de salud nos articulemos de una mejor manera para beneficio de la población. Y darle las gracias a nuestro señor presidente por el esfuerzo que está haciendo por sacar adelante cada día nuestro país, El Salvador. Yo soy una de las beneficiadas de mi familia, por decirlo así, en utilizar la ambulancia de Aguilares. Se ha tenido que trasladar pacientes a los diferentes hospitales y ahí es donde se ve la necesidad. Estamos seguros que los equipos entregados a su salud fortalecerán los servicios médicos y contribuirán a salvar muchas vidas. Es por ello que pedimos la colaboración de todos en la vía pública para facilitar la circulación preferencial de las ambulancias. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años. Mi País Unido avanza.